No me digas nada, no tengo salida, para que nuestro román se acabara. No me digas nada, no quiero más palabras, porque siendo tuya, me las pide más. No me digas nada, no tengo salida, no llaves ahora, no quiero respirar. No me digas nada, no tengo salida, para que nuestro román se acabara. No me digas nada, no quiero respirar. No me digas nada, no tengo salida, no quiero respirar. de tu recuerdo y mi placer, de ser feliz con los mar Quiero mirarte como a tú, y quédate como a tú Nunca verás No me digas nada y márchate No llames a tu corazón y congresión Me dañaron rosa tus sentidas Y lluvia, todos los días como la lluvia Que todas las pelones riendo Rían a mi cuerpo en mi ser Lluvia, todos los días como la lluvia Que el día de las pelones riendo 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 Julián, los besos fríos como la lluvia, que cortan los santos esperando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Julián.